Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean a otro video más. En este día voy a regalar 10 mil pesos si uno de los chicos que están detrás mío puede completar una pregunta que les voy a hacer. Esos son 20 mil pesos, pero es la mitad, pero no tengo efectivo, así que 10 mil pesos nada más. Así que comenzamos a ver qué nos dijeron estos chicos locos. La primera que falles ya perdiste tu oportunidad, ¿eh? El primero que la divide pasa a la final. Pero tengan en cuenta que si los primeros que la dividan, los tres pasan a la final. ¿Sabes cómo llaman? Bueno, primero tu nombre. ¿Cómo llaman al ascensor en China? La ascensor en China, ¿cómo es? ¿Sabes cómo lo llaman? Nada, bro. Ahora, la pregunta es la siguiente. Primero, ¿cómo te llamas? Brian. Si un tren eléctrico va al norte, ¿hacia dónde echará humo? Hacia el sur. No, perdiste. Ahora, la siguiente pregunta, yo creo que con esta pasa a la final. ¿Cómo te llamas? Enán Catillo. Unos meses tienen 30 días, otros tienen 31. ¿Pero cuántos tienen 28? Uno solo. ¿Cuántos? Febrero. Falso, perdiste, bro. Creo que con esta sí pasa a la final. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el castillo? ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Ay, porque en marzo hay más sequía en la África y entonces en febrero hay más lluvias. ¡Correcto! ¡Falso! Esto es fácil, chicos. Espérate, tú nos engañas diciendo que es correcto. Mira. ¿Qué eres mejor si eres tu seguidor número uno aquí? Gracias. Es que es fácil esa pregunta. ¿Quién la quiere responder esta? Lo meto más en marzo que en febrero. Ah, obviamente. Porque en marzo tiene más 10 que en febrero. Ya, lo perdiste, hijo. Lo siento. ¿Cómo te llamas? Jesús Catillo. A ver si tú, Catillo. La pregunta es la sencilla. La sencilla. ¿De qué color? Nadie diga nada porque le van a poder dar la respuesta y se sacan sus 10 mil pesos. ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Blanca. Ay. ¡Perdiste! ¿Cómo te llamas? Llega de la costa. ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No, perdiste. La misma, la misma, la misma. Tú, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Roberto Catillo. A ver. ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No tiene ni mangas. ¡Pues al final! Tenemos nuestro primer finalista. ¿Qué se siente? Nítido. Nítido, nítido. Vale. ¿Cuántos? ¿Cómo te llamas? Luis Vuelva. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arco? Dos. ¿Dos? ¿Seguro? O sea, de cada animal, dos. Perdiste. Esta es fácil, chicos. A ver. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arco? Moisés no metió nada en el arco. Bueno, eh. ¡Portes, tíos! ¿Portes? En Nacatillo otra vez. A ver, en Nacatillo otra vez. Vamos a darle. ¿Puedes meterte en una botella? No. No, 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 no. Perdiste. A ver. Bueno, guanto irán, guanto irán. ¿Puedes meterte en una botella? Claro, sí. ¿Por qué? Porque té. Final, final. ¿Cómo te sientes en llegar a la final? Yo soy orgulloso de ser colombiano. ¡Buenísima! Ya tenemos dos finalistas, uno más y se va por los 10 mil pesos. Si se la sabe, ya pasa la final y tenemos tres finalistas. ¿Cómo te llamas, perdón? Luis, vuelvo. A ver, Luis, toca yo. Tenemos un avión. Y se estrella en la frontera de Estados Unidos y México. ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? Relájate. No digan, no digan. El que diga, no voy a perder. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. México, Estados Unidos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, un avión se estrella entre la frontera de Venezuela y Ecuador. ¿Dónde entierran? ¿Dónde entierran? ¿En qué? Que se murió ya. ¿Cómo te llamas? Brenda Minaj. Tenemos tres manzanas. Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas quedan? No, perdón. La regué. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de metal? Un kilo de algodón. Perdiste. André. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de metal? Todos dos pesan igual. ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Hernán Castillo. No crean que estamos repitiendo, son sus hermanos. Tenemos 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? Ninguno. ¡Perdiste! ¿Cómo te llamas? Es un castillo. Aquí todos son castillo, ¿eh? Tenemos 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? 18. No, perdiste, lo siento. Los finalistas, por favor, pasen para acá. Hagan su propia tijera para... El que pierda, empieza. Piedra, papel o tijera. El que pierda, empieza. Bueno, tres, dos, ya. ¡Perdiste! Esto empieza. Tienen que tener en cuenta que si él la contesta, se acaba y se gana los 10 mil pesos. 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? 5. 4. 16. ¡Ganó! ¡Tenemos dos ganadores, chicos! A ver, ¿por qué dices? Porque sí. Porque... ¿Cómo? 18 focos prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? ¿Por qué 16? Que sí. A ver, ¿por qué? Porque sí. A ti, ni. A ver, algo me está diciendo que eso está mal. Tenemos 18 focos prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? 16. Ahí está, sí. ¿Pero por qué? Porque quedan dos prendidos. Acompáñenme a cambiar esto para darle los 10 mil. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Ya se ganaron los 10 mil pesos al fin. Y bueno, básicamente, hasta aquí ha llegado mi recorrido en los colegios de Montería. Espero que les haya gustado toda esta aventura. Lamentablemente, nos tenemos que ir a México. Pero bueno, así es la vida. Recuerden suscribirse y darle like a este video. Y nos vemos a la próxima.